En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Siento estar un poco constipado y espero que durante la misa no se me note demasiado. Comenzamos esta Eucaristía dando gracias a Dios pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno que por la regeneración bautismal te ha asignado comunicarnos la vida del cielo. Ayuda a llegar conducidos por ti a la plenitud de la gloria a quienes has santificado y hecho capaces de la inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de un griego y de una judía creyente. Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes de él. Pablo quiso llevárselo y lo circuncidó por consideración a los judíos de la región, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades comunicaban las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para que las observasen. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número de día en día. Como el Espíritu Santo les impidió anunciar la palabra en la provincia de Asia, atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a la frontera de Misia intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió. Entonces dejaron Misia a un lado y bajaron a Troas. Aquella noche Pablo tuvo una visión. Se le apareció un macedonio de pie que le rogaba, ven a Macedonia y ayúdanos. Apenas tuvo la visión, inmediatamente tratamos de salir para Macedonia, seguros de que Dios nos llamaba a predicarles el Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Servida al Señor con alegría, entrada en su presencia con vítores. Aclama al Señor tierra entera. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos. Su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Aclama al Señor tierra entera. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije. No es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué diría nuestro Señor del empeño de tantos dentro de la iglesia por contentar al mundo? Este interés en mundanizarse, en ser políticamente correctos, en suprimir todo aquello que el mundo no quiere escuchar, y en decir sólo aquello que el mundo quiere oír. Nuestro Señor, quizá, quizá, volvería a tomar en sus manos aquel cordel con que azotó a los mercaderes, o mejor dicho, con que azotó a las reses que vendían los mercaderes en el templo. Quizá, 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 quizá el Señor volvería a decir aquello de, habéis hecho de mi casa una cueva de ladrones, pero mi casa es y debe ser una casa de oración. No me parece que todos estos que están esforzándose en secularizar la iglesia sean unos ladrones o lo hagan por ser ladrones. Dios juzgará, pero es posible que tengan buenas intenciones, pero el camino no puede ser más equivocado, no puede ser más suicida. Mi casa es casa de oración, y porque es casa de oración, es todo lo demás. Si al árbol le quitamos la raíz, el árbol se seca y muere y no da más fruto. Si a nosotros nos quita la relación con Dios, no tiene sentido que sigamos existiendo como iglesia. O sea, estaremos formando una ONG más o menos eficaz y más o menos honesta, pero no la iglesia de Cristo. Por eso, si el mundo nos persigue, si el mundo nos critica, si nos amenazan, pues es señal de que estamos siendo fieles a Cristo. No es que busquemos la persecución, las amenazas, no es verdad, no es posible, no queremos eso. Pero si ocurre, es porque estamos siendo fieles a Cristo. Si el mundo nos aplaude, tenemos que sospechar. Cuando la gente diga de nosotros que somos estupendos, es cuando deberíamos preocuparnos y alarmarnos. A Cristo le persiguieron, no hay que olvidarlo. Él resucitó, pero antes fue crucificado. Y nosotros, en cambio, no queremos aceptar que nos critiquen. Normalmente no hay persecución como la de Cristo, pero sí hay pequeñas persecuciones. La crítica, la burla, la ironía, quizá a veces no progresar debidamente o como tendríamos derecho en la empresa. Incomodidades dentro de la familia, que no es nada comparado con la muerte redentora de nuestro Señor. Deberíamos estar preparados desde que nacemos, desde que vamos a la catequesis. Deberíamos estar preparados y deberían prepararnos y deberíamos preparar para asumir y aceptar como algo normal las críticas. El acoso, hoy diríamos, usando una palabra muy de moda, el bullying. Deberíamos estar preparados, soy cristiano, soy católico, me van a perseguir, me van a criticar, soy minoría. Pero precisamente por eso merece la pena seguir existiendo, para ser luz en la oscuridad, sal de la tierra y luz del mundo. Pidámosle al Señor que no nos falte el valor para ser sus testigos. Pidámosle que nos ayude a vencer el miedo de ser perseguidos como él fue perseguido. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas ahora al Señor y pedimos en primer lugar, por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por los enfermos, por los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que termine cuanto antes la guerra en Ucrania, por los refugiados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor también, por todos los que nos ayudan con nuestro seminario y por todos los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te alza aquí el amor. Adivino será tu cuerpo y sangre, Señor. Arítmico será tu cuerpo y sangre, Señor Bendito seas, Señor, por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas, Señor, por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas, Señor Orad para que este sacrificio mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la benza y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Acoge, Señor, con bondad las ofrendas de tu familia Para que bajo tu protección no pierda los dones ya recibidos Y alcance los eternos por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor Pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso En que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz Dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios Y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación Se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima Por eso, con esta efusión de gozo pascual El mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles y los arcángeles Cantan el himno de tu gloria Diciendo sin cesar Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Acabada la cena, tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebé todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Bispo Agustín Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección De María Concepción Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia Le decimos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre con vosotros Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad a nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad a nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los llamados a esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Creo, Jesús mío Que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte dentro de mi alma Pero como ahora no puedo comulgar Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que me aparte de ti Amén No permitas que me aparte de ti Déjanos disfrutar Eternamente de tu divinidad Por el misterio de tu amor Tu cuerpo y sangre, Señor Anje del cielo Ángel del cielo De tu amo Al amos la eternidad Eternamente de tu amor Oremos. Guarda, Señor, con tu amor constante a los que has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren con su resurrección, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Dimos gracias a Dios. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, luz, vida y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. E ya pues, Señor abogada vuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce y siempre Virgen María. Rueda por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.